cómo va hoy vamos a aprender a hacer algo importantísimo vamos a hacer una intervención tanto en vídeo como física a la placa de red para que para que tengamos activo el wifi sí porque probablemente con el botón fn o sin el botón fn es igual estés renegando hay compus si vamos a buscar primer ejemplo que a veces vos prendes la compu y acá abajo te dice ya está el wifi activo elegir la red a la que te quiere sumar y bueno adentro pero no siempre pasa eso a veces tenemos que combinar botones el fn no es de que te decía cada botón fn es este el botón función y a veces hay notebook que por ejemplo acá tenemos el icono de el wifi tenemos que apretar para acá acá no pero bueno eso sería lo normal se activa se despliega la ventana con las redes que detecta y listo otras veces hay notebook que no te dan a pesar de que tiene el botón fn charan chachan acá en ninguna de las filas del f si lo vamos a pasar despacito para que lo veas no está el simbolito del wifi y no tengo cómo activarlo y el loco no se activa no me muestra la lista bien problema número uno problema número dos estás usando porque tienes el teclado roto de la notebook estás usando un teclado usb no trae la tecla fn no podemos combinar a veces algunos traen tecla fn pero no está el acceso para el wifi estamos lo mismo porque si el iconito no está es porque esa función no existe y qué tenemos que hacer bueno vamos a hacer lo que vamos a ver en el vídeo vamos a hacer una intervención a la placa de red si a la placa wifi tenemos que abrir la compu hacer una cosita muy fácil que ahora vas a ver y después vamos a hacer también por las dudas un requerimiento de bios o wifi según el caso para que quede activo y lo tome de manera natural y ya una vez que prendes la compu ya tenga la red abierta para que detecte las redes y puedes usar el wifi de la red que vos necesites utilizar pero bueno como siempre los vídeos bien bien explicados vamos a desarrollar todo así que bueno quedate a ver el vídeo porque es muy importante es muy útil y a todo técnico le va a servir así que quédate a ver el vídeo bien vamos a mostrar lo que pasa ven la máquina acaba de prender acá abajo en el icono donde está la red nos dice que no hay conexión y desplegamos y me dice que hay que prenderla manualmente no es cierto esto es una cosa muy normal que puede pasar a veces en el wifi y sin embargo este teclado tiene la habilidad de que la pueda activar con el botón fn y acá el simbolito de wifi mantengo apretado pongo y vamos a ver que ahora sí puedo detectar las redes entonces esto es lo normal si muchas veces nosotros vamos a encontrar que está esta opción lo que pasa que a veces tampoco entendemos cuáles son las señas del teclado y cuáles son las combinaciones para poder hacer uso del wifi entonces no siempre viene activo ni bien se prende el wifi cuando se prendió la computadora el wifi no está activo todo el tiempo en algunos casos hay que activarlo obligatoriamente cada vez que se prende la compu pero bueno este es lo normal que puedas con el botón fn que tecla función y según el caso cada dibujito te indica para que está en este caso este es el del wifi vamos a verlo de cerca por si nunca lo viste bien pero y si no tienes el botón este o peor aún el teclado no te anda y tienes que usar un teclado usb que no va a tener esa combinación de teclas bueno vamos a ver eso entonces ahora no queda otra que ver el caso b porque hasta acá es usar la tecla fn lo más normal que hay cuando no prende la máquina con el wifi activo entonces apagamos la máquina y que vamos a tener que hacer vamos a tener que operar se apagó la compu vamos a desenchufar vamos a cambiar la tapa vamos a dar la vuelta para el otro lado y ahora no termina de apagar porque todavía está terminando de apagar la señora vamos a forzar la no le va a hacer nada hay apagada del todo esta etapa que tiene acá atrás toda esta etapa la vamos a tener que levantar para llegar a la placa de wifi así que bueno vamos a hacer cámara rápida en un cachito vamos a correr un poco el teclado acá así tenemos más espacio y puedo entrar todo en cámara y vamos a empezar a desatornillar a sacar tornillo cámara rápida bien vamos a sacar la vata la vata ah 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 algunos tornillos no salieron vamos a ver cuáles son los que faltan sacar ah 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 no de cual falta porque la tapa esta es entera entonces ah 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 tenemos ese gran inconveniente tenemos que levantar toda la tapa entera pero bueno si queremos dar esa solución tenemos que mostrar así que ahí vamos bien, todo el tornillo está afuera así que ahora vamos a empezar a destrabar la tapa la tapa a veces necesitamos una espatulita a veces yo con la uña, las garras del profe siempre vienen bien multipropósito, en serio son las garras y ahí vamos, vamos destrabando todo el lateral toda la vuelta y ahí vamos ahí tenemos ya casi casi destrabada toda la tapa para poderla levantar estos tracks que nunca te asusten es normal que todo este ruidito suceda podemos ver que ya está ahí tenemos descubierta la tapa de la notebook no perdamos ningún tornillito ahora, ubiquemos donde está el wifi el wifi está acá entonces ahora a esto lo tenemos que desconectar primero vemos que hay un cablecito con cuidado vamos a cambiarlo de posición un cachito para poder sacar el tornillito ahí tenemos el tornillito vamos a sacar ese tornillito sacamos el tornillito no hace falta desconectar el cablecito es una intervención muy muy chiquitita la que tenemos que hacer y ahora vamos a sacar el tornillín vamos a ponerlo aparte diferente lugar de donde dejamos los tornillos que sacamos antes y acá estamos contemos nosotros tenemos acá del medio para allá varios pines no importa tanto la cantidad ¿por qué? porque del medio para allá el segundo es el que tenemos que anular vamos a acercar la cámara un poquito más ahí si se ve bien el segundo pin es el que tenemos que anular entonces ahora vamos a cortar un pedacito de cinta Capton para hacer el truquito vamos a ponerle un cachito de pausa así vamos a buscar la cinta Capton y vamos a mostrar todo bueno vamos a mostrar cuál es la cinta Capton si esta se usa también para protección de soldaduras esta finita si me sirve un montón tengo que cortar del finito del contacto entonces la parte más complicada siempre va a ser esa tener un fino que lo ven la tijera es grande tapa un poquito vamos a correr ahí del fino del contacto tengo que cortar la cinta Capton voy a decir ese pedacito que me quedó si ese pedacito que me quedó es lo que yo necesito es la parte más molesta de todo esto porque pide un poquito de precisión pero bueno es lo que tenemos que hacer si tenemos algo más este maleable mejor pero yo estoy muy mal criado con la cinta Capton así que bueno primero vamos a hacer bien el corte y lo vamos a pegar para que se note bien bien después de renegar un poquito tratando de invocar el fino y colocarlo bien bien preciso para que los otros contactos no queden tapados ni nada ya tenemos el Capton que si no me hubiesen hubiesen perdido mucho el tiempo viendo como renegaba el profe ahí estamos si queda el detalle final de cortar el excedente entonces ya estamos listos si ahí está vamos a cortar bien el excedente al ras cosa de que nada entorpezca y una vez que lo tenemos al ras esto quedó le pusimos un poquito de pegamento más que nada para que no se haga tan difícil el desliz porque se va a deslizar y se va a volver a correr la anulación del contacto hice un poquito de uso de de pegamento para pantallas como para que el Capton quede bien agarradito una gotita muy chiquitita muy muy chiquitita y bueno ya está entonces Capton para un costado ya tenemos anulado el segundo contacto no contando del medio siempre para allá el segundo la parte larga hay casos donde vos lo vas a ver así entonces vos tenés que contar de acá para allá el segundo siempre 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 es el segundo entonces nunca confundirse con ese detallito porque a veces nos podemos marear pero bueno visto así o visto así siempre el wifi la placa del wifi va a tener que ser anulado en el segundo contacto si bien ya tenemos todo vamos a empezar a poner otra vez todo de nuevo y acá es la parte donde tenemos que bajar con cuidado porque no queremos correr el aislante recién pegado bien vamos a hacer algo rápido y fácil para comprobar que ya prende con el wifi vamos a solamente ponerle la tapa después pondré los tornillos y todo pero vamos a apoyar la tapa solamente y vamos a darle energía directa de la corriente para que la batería también después esté colocada cuando terminemos de cerrar el equipo nosotros lo que queremos es que nada toque en la mesa que nada haga un contacto raro simplemente queremos hacer una prueba entonces ahí vamos vamos a buscar el cable corriente vamos a enchufarlo vamos a abrir la tapita y vamos a ver qué pasa acá vamos a tener que poner una cámara rápida en un cachito ahí empezó a prender vamos a poner cámara rápida a partir de acá así termina cargar el windows y vamos directo a ver si arranca con el wifi como podemos ver vamos a el icono de red y sigue apagado el wifi esto significa que nos queda un paso más por hacer no siempre sucede pero en este caso la red wifi sigue apagada entonces queda un paso que es intervenir la bios habilitarle una opción para que esto pueda funcionar entonces vamos a apagar la compu rápido y vamos a hacer lo que nos falta ya que como podemos observar todavía necesitamos activar la red wifi combinando las teclas de FN y la del iconito del wifi pero bueno apagamos la compu entonces bueno vamos a ver cuál es el problema de por qué sigue sin prender con el truquito ese es probable que falte una configuración en bios F2 en este caso para entrar acá y en bios yo lo acabo de comprobar recién faltaba activar una cosilla que a veces te va a hacer renegar un poco esta justamente ves te dice land remote boot enable tiene que estar si está en disable como estaba recién no sucede lo acabo de corregir me acabo de dar cuenta que me faltaba ese detallito y ahora si guardamos los cambios y ya tenemos que estar con el windows prendido directamente al wifi abierto a veces el truco este funciona con simplemente tapar el contacto y nada más a veces hay que aclarar una cosita más envíos para que termine de andar es algo normal pero bueno tenemos todas las soluciones armadas perfectas para que puedas tener el video completo si si no pasa eso ya estamos algo estamos haciendo mal pero bueno cámara rápida para que termine de prender y ya vamos terminando el videito como pudimos ver recién acá ya está el logo prendido del wifi así que eso es positivo y ya estamos con el windows casi terminado de cargar atentos acá abajo a ver qué pasa ahora ahora si el wifi directamente activo con las dos cositas que tuvimos que hacerle a esta máquina y ya no tenemos que depender de darle FN botón ya está activo perfecto esto ya no se usa más así que zafamos simplemente con el truquito queda activo entonces recapitulando primer cuestión si tengo botón FN o sea función y el loguito del wifi hay que prenderlo ahí no lo quiero hacer más a esto por cuestiones simples como el teclado está roto estoy usando un usb o no quiero volverme loco con esto de andar activándolo por botones cada vez que se prende la compu tenemos que primero y principal hacer el truquito en la placa de red hay que tapar ese segundo contacto es obligatorio eso pero si el contacto eso no termina de hacer su efecto hay que entrar en la bios y activar la opción de la red prendida ni bien prende la máquina entonces ya con eso tenemos las dos cosas activas funcionando y ya vamos derecho a usar el wifi pero bueno ahí termina el videito un poquito largo pero completito con todos todos los temitas que tenés que saber para poder resolver esto bueno viste no mentira el profe acá en el aula desea porque esto tiene que ver con algo que nosotros trabajamos en el curso de soporte entonces para mis alumnos y para colegas que estén renegando con este problemita también entonces espero que te haya seguido el video que te haya gustado no dejamos nada sin mostrar que es lo más importante y bueno si hacer esa intervención en la placa de red no alcanza es porque queda activar esa opción de bios pero ves por completo todo y lo más importante sin truquitos de nada todo hecho siempre de manera casera y bueno grabado en el taller del profe pero en el aula desea la presentación así que gracias por los likes gracias por compartir y nos vemos en próximos videos chau chau chau